Y ellos son del grupo... Revuelto! ¡Adiós! Suscribanse al canal de mi compa Edgar Gutiérrez ¡Adiós! Agarra la confianza, compa rey ¡Adiós! Maquillaje de Anel Usaba diario Y vendía su piel A un precio caro De las ocho a las diez El boletín Del joven y fiel Era rosa y esveda Y se llamaba a no ser Nunca lo supe Nunca le pregunté, nunca discuse de un tiempo en su piel Quedó un poco corto y tan solo le miré De pozo en pozo y gran panadillo De la casa, de la de por el balcón De frase en casa, vencedora de amor Ofrección para el mejor pozo de su corazón Sin que hierbas pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina, bajo de mi piel Lo que tenía, la rosa de su piel Y mi grande esquina hizo reírse al pasar De los milones, bajo de aquel farol Noche a la noche, barra de su cena Llevaron presa y cantó su canción Ante la recación Bandarillos de la casa, de la de por el balcón De plaza y plaza, vencedora de amor De pozo en pozo y gran panadillo De pozo en pozo y gran panadillo De pozo en pozo y gran panadillo Se me albó la piel y el maquillaje Suficiente no fue, para taparle la huella que dejó En este invierno, se le agarró el color Y hasta el alento y la soledad Que en una esquina, se queba el valor Que en una esquina, la rosa no secó Dormecía, se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De la casa, de balcón y balcón De plaza y plaza, vencedora de amor Ofensión para el mejor de vosotros De su color Andale para que no Andale para que no